A mí me gusta compadre, a mí me gusta compadre, y mira aquí donde vivo, sé que de todo no hay, y me quejo a veces caray, pero a pesar de todo eso aquí tengo causa y motivo, yo prefiero lo que en ti es duda que andar cual pájaro perdido. A mí me gusta compadre, a mí me gusta compadre, también darte mi vuelta encima, traer algún regalito y compartirlo con un trajito, hablar de todo lo que veo, y no volver porque en otro patio me extraño del mío hasta los afuelos, y no volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo. Pa' no hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento. Vamos pa' la calle a la hora que tú quieras, siéntate en tu parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota que de la clonación, el lío del transporte, pronóstico y ciclones, el precio del petróleo, el pan, se vea en la esquina, donde estará a mi lado y que fue en esta Cristina, y eso a mí me gusta compadre, yo sé que de todo, de todo no hay, pero... A mí me gusta compadre, pasa por tumbas siete, por la vanilla, guay. A mí me gusta compadre, tómame con los osos un traguito de uva, a mí me gusta compadre, me gusta, me encanta, tú ves. A mí me gusta compadre. pa' no hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento. Vamos pa' la calle a la hora que tú quieras Siéntate en un parque, conversa con cualquiera Lo mismo de pelota que de las flonaciones Lío del transporte, pronóstico y ciclones El brazo del petróleo, el panche de la esquina ¿Dónde estará mi lado y qué fue en esta Cristina? Y eso a mí me gusta, compay Yo sé que de todo lo hay, pero A mí me gusta, compay Como mi tierra bonita, seguro que no hay Me gusta, compay Porque me gustaría una semanita por Hawái A mí me gusta, compay No es pa' nada, mango, caballero, es pa' saber qué es lo que hay Me gusta, compay Una yuca con mojito, puerco asado y con criorental A mí me gusta, compay Imagina que tuviéramos el petróleo de Hawái Me gusta, compay Tremenda yuca, tremendo aguaje A mí me gusta, compay A mí me gusta, compay Mula, mulanta, cubana, sí que no hay Me gusta, compay Ladroba, santiaguera, silvio, pablo y lo bamba A mí me gusta, compay Aguardiente sabroso que me ponía a gozar Me gusta, compay Me gusta, compay Me gusta, compay Música 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 Música